¡Rorikon desu! ¿Rorikona no? Dame de eso, dame de eso, dame de eso. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un ninja también, porque, no sé, igual me pongo a hacer siempre la introducción en los ninjas, por lo menos en los de la zona. Molaría, ¿no? ¿Molaría la idea o no? Está guay, está chulo, lo estáis viendo, es... ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, Japón! Pero vamos con el tema. Bueno, resulta que hoy vamos a ver a japoneses responder sobre ciertos mitos, vale, viene siendo la segunda parte del vídeo anterior y aunque no lo hayáis visto no os preocupéis porque no tiene nada que ver, es decir, son preguntas totalmente diferentes. Espero que las disfrutéis, eso sí, acordaros de suscribiros si os molan las entrevistas en Japón o el contenido sobre Japón. Y un like, un like, un like, porque si no va a venir el demonio de este ninja y te va a hacer la pilila como... mejor no lo digo, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Alberto! ¡Ah, eso sí! No, 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 no. 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 No. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!